un grifo de una bañera como veis, ya toma la manguera le hemos quitado la pieza que pone azul o roja que es frío, entonces tiene un tornillico que lo podéis apreciar ahí dentro vale hay que soltarlo y ahora suelto veis como va bien, esto se desalma y ahora suelto vale si hacemos así, pasa la caliente y si hacemos así, pasa la fría regulamos intermedio para que tiene templado y así ya no dejamos pasar el agua la tenemos cortada vale la entrada es fría la entrada es caliente y ahí es por donde pasa al grifo al grifo que llevamos con la maguera que pasa lo que pasa al grifo puede como fen 澆 la almacén la Lo que se suele hacer hoy en día es que directamente solemos coger y cambiar el grifo en vez de reparar. Tiene vasolina. Bueno, a este grifo lo que le pasaba es que simplemente goteaba uno de los grifos goteaba. Pero claro, lo fácil hoy en día es lo que estoy haciendo. Lo fácil hoy en día es comprar otro. Bueno, pues te estoy viendo cómo va el despiece. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau. 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 Chau.